Uno de los pilares del festival Life is Beautiful en el centro de Las Vegas es el arte en graffiti que desde 2013 decenas de artistas callejeros han plasmado a través de murales a gran escala sobre edificios, viejas construcciones y bardas de la ciudad. Es una gran galería al aire libre que da vida y colorido al downtown, que pese a sus inmuebles y moteles abandonados, no cesa en recuperar el esplendor que vivió durante décadas antes de que se construyeran los fastuosos e imponentes hoteles en Las Vegas Strip. Los temas que se exponen suelen ser diversos, pues la imaginación de los artistas no tiene límites, como tampoco el discurso. La transformación visual del centro de Las Vegas comenzó a principios de 2013 con la primera edición del festival de música Life is Beautiful a iniciativa de Just Kids, una casa creativa que concibe, produce y promueve proyectos integrales de arte a nivel internacional. Con información e imágenes de Claudia Pacheco Campo, enviada Notimex.